Hola amigas, estoy aquí, ahora les enseño otro video, espero que estén muy muy bien Aquí les enseño un video de Walgreens que hoy se terminaba esta de 3 días, solamente 3 días de que comprabas 25 dólares y te daban 5 mil puntos Yo fui a buscar los ajax que están a 2 por 1 dólar Y también me interesaba este suavitel que estaba compras uno y otro gratis, estaba a 1.99, digo 2.99 Y me encontré, encontré las, está el Revlon que aquí están a 2 por 5 Había un cupón del fabricante de 3 dólares para cada uno que ya no tengo para enseñárselos Pero pienso que por ahí lo han de haber visto, van de tener Y aquí está el otro, hice los Gergen Esto será un cupón de este de el fabricante de 1 dólar en uno Y me pasó muy bien estos cupones, entonces fueron gratis, estos también Este Rolex estaba a 1 dólar A 3 dólares, 2.99 y tenía cupón de 3 dólares, que es este Que pasó bien en esos Y este Secret estaba a A 2.79, aquí está Y tenía cupón de, este cupón lo pasé, está de 2 dólares, está, y sí pasó muy bien A este top estaba a 3.49 Tenía cupón de 3 dólares, que era un pili Y también están estos que vinieron este domingo, cualquiera de ellos sirve Yo solo agarré uno de cada uno para ver si pasaba Tenía yo, este es del Gillette, pero tenía un cupón de estos Que yo imprimí, del Degree por 1.50 Y estaba A 1 dólar Les aviso que en Walgreens están a 1 dólar los de gris Si tienen, corran y agárrenlos porque están muy bien Y no son de travel size, están muy bien el tamaño También está Esta El desinfectante Hay un cupón de 1 dólar que salió este domingo Y en Walgreens está este De 1 dólar también Entonces el precio total es de 2.99, pero sin 2 dólares Ahí está Entonces Aquí está Están los cupones de 3 dólares, de 1 dólar Todo eso Por eso yo solamente pagué 3 3.58 Porque eran 8.58 Y redimí 5.000 puntos Que los hice en la primera Con esto para Agarré primero lo que estaba de más valor Que es esto Para hacer los 25 dólares Y me hicieron Válidos mis 5.000 Para la segunda Que fue eso Lo que estoy mirando aquí Que no me No me cobraron los Ajax A 2 por 1 dólar Pero puedo ir a checar A ver por qué no me los dieron Y Aquí está mi total Fueron 8 dólares Con 92 Y acá 3.58 Entonces Por 12 dólares Me traje todo esto Que ustedes ven aquí Fueron 12 dólares Que Prácticamente Todo Gratis Ok Porque de esos 12 Me regresaron 5 Entonces Por 7 dólares Todo eso está muy bien Ok Ahí nos vemos Y espero que estén bien Bye Bye